La Comunidad ¡No se le corre, corre! ¿Cómo he hecho esta camarera? Voy Deprisa, anda ¿Por qué tanto alcohol? Quiero olvidar las penas ¿Pero qué pena si tú lo tienes todo? Tú lo tengo todo Sí ¿Tú quieres descubrirla? Vale ¿Conmigo? Pues apunta tu muero Aquí lo tienes Gracias guapa, yo te llamo ¿vale? Bueno, ¿para qué me lo has llamado? Pues te he llamado realmente para enseñarte lo porque si te lo contaban te lo creías ¡Guau! ¿Eso ha sido bien? Sí, esta mañana a la hora de comer Porque no tenía la comida preparada Y ha empezado a zarandearme, a darme un pez en el pecho y me encerro de la habitación y ha podido llegar ¿Pero no ha hecho nada contra... no ha llamado al 016 ni nada? No puedo Es por las razones por que no tengo... ¿Pero no tienes que dejarla hacer eso? O sea... ¿Dónde se ha visto que un hombre te llama una mujer? No tengo mucho ejercicio, pero lo que pasa es que nadie se da cuenta de eso Yo no puedo evitar si hay que hacer algo Sí No te lo esperamos Pero, este... Que a mi relatable, ok Si bien, qué miedo me ha llevado ¿ Pour cu3tas, vas...? ¿Por qué la te va? ¿Por qué le llavas? No, no! Panela, no te tiré ¡No, no, no, no! ¡Párale, párale, párale! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¿Tuya? ¿Gasos de las? ¿Cuándo te haré? ¿Sabe que eres mía, no? ¿Sabe que eres mía, no? Te llamas Ana. Y si no, en mi orden nadie, lo sabes, ¿no? ¡Suscríbete al canal!